Este martes 11 de mayo entran en vigor los nuevos límites de velocidad en ciudades y travesías de toda España, una medida que también afecta a Miranda de Ebro, según recuerda la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la Ciudad. Esta nueva normativa afecta a entre un 70 y un 80% de las ciudades del país que todavía no habían implantado reducciones de velocidad en sus calzadas. De esta forma, según la normativa de la Dirección General de Tráfico, se deberá limitar a 30 kilómetros por hora la circulación en las calles de un solo carril por sentido de circulación. Se trata, por ejemplo, de calles como Ramón y Cajal o Calle Arenal, en pleno centro de Miranda de Ebro. Por otro lado, el consistorio mirandés recuerda que también entran en vigor otras limitaciones a la velocidad, que afectan a determinadas zonas de la ciudad, como el límite de 20 kilómetros por hora, en vías sin diferencia de altura entre calzada y acera, donde los coches y peatones comparten una única plataforma. Se trata de las calles de todo el casco histórico de la ciudad o de la calle Castilla. Por último, se mantiene la limitación a 50 kilómetros por hora en las vías de dos o más carriles por sentido, como en el caso de Ronda del Ferrocarril. En estos casos se limita a 40 kilómetros por hora la circulación para vehículos de mercancías peligrosas. La Dirección General de Tráfico ha compartido en sus perfiles de redes sociales algunos ejemplos de estos cambios en los límites de la circulación para orientar a los conductores. Esta medida se implanta para garantizar la seguridad de conductores y peatones en las ciudades, siguiendo el ejemplo de Bilbao, pionera a la hora de plantear esta restricción. Miranda de Ebro ya había implantado la limitación a 30 kilómetros por hora en vías de un único sentido.